Muy buenas a todos, Peñita Si, hoy hay Black Ops 2 Ayer hubo Black Ops, hoy hay Black Ops 2 Y que vamos a ver, vamos a ver una privadita Que la gente que suele estar en los directos Ya lo habrá visto Y el que no esté en los directos, que no suele estar Que no la avise, pues lo que tiene que hacer es activar la campanita Señores, la campanita que está por ahí Pues activa y punto Y que vamos a ver, pues es una privadita normal Bueno, una privadita normal, una privadita como toda, ya sabéis Con un poquito de estilo y demás En la que intento hacerle una killcam y luego No me sale la killcam y saco un As, saco el as de la manga De esa forma chulesca Vacilando un poquito que tanto os gusta Así que nada señores, espero Que lo apoyéis con un like, espero Que lo disfrutéis y si queréis más vídeos de esto Decídmelo por los comentarios y sobre todo que tenga Mucho apoyo, si no yo me canso De subir siempre el mismo contenido chicos, así que eso Disfrutadlo, suscribiros al canal Seguidme en mi Instagram que está en la descripción Ya hasta la próxima, chao ¡Las! Esos es las que tengo ¡Wow! ¡Ahí! Eso digo yo ¿Qué pasa César? Muy buenas, tío ¿Pero por qué tiras? No estoy mojados Ahí estoy en la otra parte En la otra parte del mapa ¿Qué pasa tío? Al poniendo mi jefeto ¡Yé! ¡Usa! ¿Hasta qué hora estará? No lo sé Llevo dos partidas Tío, no puedo saber cuántas voy a echar Si acabo de empezar Ahora Hoy no lo sé Otro día sí ¡Ey! ¡Ejo! ¡Uh! ¡Era tuyo eso! ¡Ah! ¡Era mío entonces! ¿Qué pasa Zona? Muy buenas Perfecto Gracias a todos los que ya me seguíais en Instagram Vamos a ver Me cae algo de cielo ¿Por qué se me cae el mando? Es el cable, tío Es el cable que lo tengo Ahora Ahora si puedo Me lo cambio Me pongo el cable de control spring Lo que pasa es que mide Mide tres metros Entonces jugar con un cable de tres metros Es una movida ¡Yeah! Soy el Max Jr. Me he cambiado de nombre ¿Qué pasa Max Jr.? ¿Qué pasa? ¡Kripton! Muchas gracias por esos dos unitos Que me acabas de donar Se me reseca la garganta De hablar tanto, señores Es una maravilla Tío Muchas gracias Max Por esa donación, tío Ahora te pongo En donadores recientes Pero en vez de Max Voy a poner ¡Kripton! ¡Ja! Hay que anticiparse Ver a dónde va a caer el contrincante ¡Prepare to fight! Ahí está jugando ¡Eh! Que me caigo ¡Eh! No tengo Madre mía No he cogido ni la bolsa del carrollero Voy por aquí, tólogo Sin nada A base de pepinos Y de esto Que me lo has dejado tú Sorry ¡Ja! ¡Uh! ¿Qué pasa? ¡Kurumi! 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 ¡Lo siento! ¡Kurumi! ¡Mira esto! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Kurumi! A ver ¿Kripton me has dicho algo? No No sé si me has dicho algo Mira esto ¡Kurumi! ¡Es for you! ¡For you! ¡Ja! ¡Uy! Casi lo doy Vamos a intentar dedicarle algo a Kurumi Que ya podría ser perfectamente El respawn que le he hecho antes Podría ser para él Pero quiero dedicar algo distinto Por ejemplo Un golfin Rebote así Tenemos que Es que siempre que intento dedicar algo No me sale Me pongo nervioso ¡Ah! ¡Qué buena, Kurumi! Saludo por todos los lados Patu Un saludo Pero por Instagram te saludo seguro 100% Eso no falla Me cae, me cae, me cae, me cae No me cae No me cae Me lo has tirado ¡Ah! ¡Qué buena, Kurumi! ¿Jugarás con Patros? Pues En principio voy a jugar con suscriptores Que me vaya encontrando por ahí ¡Pah! ¡Yu! ¡Yu! ¡Yay! ¡Pah! Eso no he dejado de hacer rullitos Que no te están dando suerte ¡Mmm! Bueno, algún rullito sí Tira la pegadona No tengo Tengo sombrero negro ¿Tú sabes para qué es? Esto para cuando voy a hacer una cross Hago así y hago ¡Puh! ¡Uf! ¡Qué bien habría quedado! Pero voy a intentar otra vez Esto para cuando lo quiero matar Guay Lo hago así, lo busco Y Lo encuentro Lo encuentro por aquí Lo encuentro por otro lado ¡Ah! ¿Sabes? Digo, va a salir, va a salir, va a salir Va a salir, sí, sale Digo, pues eso lo voy a hacer En este directo seguro En plan hacer una cross Así, como buscando, buscando ¿Dónde está la cross? ¿Dónde está la cross? ¡Ah! Estabas ahí, eh Estabas ahí ¿Queréis ver algo así, no? ¿Queréis ver algo así? A ver ¡Ah! ¡Qué lástima, tío! Me... Voy a intentar hacer... ¡Eh, mierda! ¡Mire, mire, mire, mire! ¿Me das, me das, me das? No me das Voy a intentar hacer primero Un par de bajas Porque me está recortando Y voy a intentar hacer la killcam Con eso de buscando Para eso tengo que pillarlo un par seguidas ¿Cómo puede ser? ¡Uy, qué bonito es cuando entra eso! ¿Y esto qué? Eso sí que es bonito Esos tiracos ¿Cómo entran tú? ¡Bladis! ¿Qué pasa? Vaya No salió Pero lo encuentro Lo sigo encontrando Estoy calentando el buscador Estoy calentando Mira como se japa pa'l lado, ¿eh? Lo busco y... ¡Te encuentro! ¡Ay! Lo he encontrado El tomajado Sí que lo he encontrado, sí Me cago en el mando, tío El mando, ¿no? El... ¡Ja! ¡Uh! ¡Ajá! Te tenía enfiladísimo Ponte música de fondo Que sería guapo Pues lo podría hacer Pero de momento no lo voy a hacer Porque no lo tengo bien programado Eso cuando venga mi coleguita a mi casa Y me explique cómo se hacen todas esas cosas guay Para que se oiga bien Lo haré sin ningún problema Por cierto, mirad que tomajado ¿Lo busco? ¡Ja! A ver, buscamos ahí, buscamos ahí ¡Sí! ¡Uh! Vale, 16 ¡Ja! Un 7 ¿Qué pasa, Grumi? Que no te oigo hablar ¡Makirote! Grumi, ¿qué suspiras? Coméntame ¿Por qué suspiras tanto, Grumi? ¿Por qué te estás pillando, Grumi? Podemos confirmar que Grumi está pillando Y vamos a intentar hacerle la killcam como Dios manda Vamos a recargar esta mierda A ver Lo bueno sería un chukis por aquí ¡Uh! ¡Buscamos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué lástima, tío! Pero podemos buscar ahí ¡Ah! ¡Uh! Pero mirad esto Está bonita Y no la hago casi nunca, ¿eh? Y no la hago casi nunca Pero cuando hay que hacerla Se hace y punto Si es que a mí esas cosas no me gusta complicarme la cabeza Ya sabéis que Hay cosas que no suelo sacar muy a menudo Pero Si se tienen que sacar Se sacan Y punto Aquí estamos para eso Estamos para enseñar a la peñita, ¿vale? Podéis llamarme el profesor el Yesone Así podéis llamarme, peñita Sí, juego con la SSD A4 y mira qué pasa ¿Eh? ¿Eh?